Yo no sé ni quién soy, yo tengo nombre, apellido y me la banco. Yo no sé quién sos vos, Mr. Músculo, arroba Mr. Músculo. ¿Quién sos, Mr. Músculo? Entonces me la banco. La que sí me duele y me jode y es la que le duele también a mi familia es la operación mentirosa. Es cuando aparecen con operaciones que tienen que ver con tirarme a los leones para que la gente me odie. Y son cosas que no son reales. Bueno, apartemente habían pasado varias cosas, uno que te ha seguido más de cerca, porque hemos trabajado juntos también en esa época. Tu separación con el del padre de tus hijos, que para vos fue un duelo jodido, muy jodido, mucho más de lo que la gente cree. Vos diste un reportaje en su momento en Caras que fue desgarrador, contando tu realidad, pero que fue muy jodido. Aquel video, toda aquella cuestión de la viralización del video, tu paso por el bailando en ese momento, que no estabas bien vos, no estabas en eje. Fueron varias cosas, malas críticas, malas operaciones, hasta que finalmente vos de alguna manera renacés en Salta. Digo, empezás una nueva historia de amor, te volvés a enamorar, pero hubo un proceso, nena. Sí, no, no, yo no soy la que soy, porque sí, ¿eh? Yo soy la que soy hoy y puedo decirles que estoy por entrar en mis 50 años. ¿Cómo te pega eso, querida? Mira, el otro día la escuchaba Judith Foster decir algo que no nos animamos a decirlo muchas veces, porque el feminismo también planteó algo que tiene que ver con que éramos nos como somos. Claro. Y tiene que ver con que los 50 traen muchas cosas. Primero el balance, el balance lógico de decir qué hice estos 50 años. Primero se me pasaron volando, ¿no? Entonces empieza la finitud a ponerse en un lugar de, para, para, si estos 50 años se me pasaron volando y no me quedan 50, con suerte me quedan 30, ¿cómo van a ser nuestros 30? ¿Cómo voy a elegir estar en estos 30? ¿Y qué cosas trascendentes? Porque ya estarías así, es, desechaste lo que no, lo que no ya lo entendiste. El otro día hicimos una nota con Fantino que hablaba como que empieza a partir de los 50, una 50, una tercera vida. Totalmente. ¿Y ahora? Claro, y ahora ya está, lo que no ya lo deseché. Y ahora viene algo que tiene que ver con, loco, ahora es lo trascendente, ahora es lo trascendente. Dejar raíz. Dejar raíz. Ahora no estoy para pelotudiar. Y después hay algo que nos pasa a las mujeres y que sí tiene que ver con nuestro envase y cómo empezamos a vernos envejecer y cómo la sociedad eso no lo pone en términos tan buenos para nosotras, sobre todo nosotras las mujeres. Lo cuestiona todo el tiempo. Y a veces yo me veo, chicas. ¿Y te pega eso? ¿Te pega? Y un poco a veces me pega. Me veo, ponele, pensá que yo voy a cumplir 50 y tengo una cámara acá. No todas las mujeres que van a cumplir 50 tienen una cámara acá, una de 60 y una de 70. Entonces vos te ves cosas, de repente, viste, yo veo mi cara y digo, ay, Dios mío, ya no soy. ¿En qué momento ya dejé de ser joven? Y no está mal tener que entender que esa deconstrucción en la que hoy estamos todas las mujeres también tiene que ver con aceptar el paso del tiempo. Lo que dijiste recién de la plataforma, me bajé a la plataforma porque no quería que se vea mi cura. No, no, igual me bajé a la plataforma porque ya me aburrí. Pero no, esas cosas, esas cosas. No, bueno, pero te dejaste desnudar con tu marido. Digo, desnudar, no, desnudar, se desnudarán. No, mi marido, por cierto, por ahora no se desnudó. No, pero se dejaron de disfrazar. Leí el otro día que se dejaron de disfrazar. Sí. Que les da un poco cringe. No, mi marido, mi marido... ¿Qué pasó? ¿De qué se disfrazaban? Voy a dejar de contar esas cosas. Me dice que él es abogado él. Él es un hombre serio. Él es un hombre serio. Todos los amigos le empiezan a mandar la nota. ¿Él se disfrazaba de oso? ¿De qué se disfrazaba? No, no, él no se disfrazaba. Mi amor, santo, mi vida. Yo soy actriz, yo he escrito el tiempo. Claro, claro, claro. Soy drama, soy drama queen. Vos hacías dos amboséticos en él. Claro, yo cosí. Yo soy drama queen. En la vida soy drama queen. Claro. Porque para poder ser actriz te tiene que afectar. Si no, no, no podés llevar al escenario las emociones. ¿Y qué le hacías a ese hombre? ¿Qué le hacías? No, entonces yo siempre quería como jugar a disfrazarme y cosas. Y él me decía, bueno, dale, dale, vamos, 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 me decía. Pobrecito. Pero como él tiene mucho humor también, había momentos en donde la cosa se ponía humorística. Y la bajaba. Se te cae todo. Se te bajaba la libido. Pero vos también que ibas vestida de pepino. No, pero por ahí yo arrancaba a ponerle de enfermera y era un poco cringe porque... Que salía de personaje. Que salía de personaje. Él me decía, hay necesidad. Era muy bocón. Hoy el 1.80. Me la... Mamá, me la... Déjate, pero va. Es que ya... Mamá, me la... Era mi saludo. Era la hora que está el señor, le vengo a dar la inyección. Y me miraba así y me decía, podemos obviarlo de la inyección. Y entonces entramos en un loop. Entramos en un loop que se iba a poner a verano. Me saco el disfraz y vamos para otro lado. Flor, pero cuando se habla del sexo ya vos, a ver, 50 no son ni 60 ni 70, que son otras edades para experimentar cosas. Pero vos te imaginás teniendo sexo hasta el final, ¿no? O decís, algún día me voy a retirar. Yo ya está. Hay algo que sí es real, que yo siempre fui a mirar muy sexual. Sigo haciendo... No, no, no. Es que te quedas de rir. No, no, es que me lo tienes que ver. Ahí está la enfermerita. ¿Qué le da? Muy rapera. Bueno, yo siempre fui a mirar muy sexual. Pero ahora me está pasando que el sexo no... Dejó de ser lo más importante. Dejó de ser. No, a ver, no es que siempre fue lo más importante, porque para mí lo más importante es encontrar un compañero. Lo más importante es encontrar un compañero de ruta, un compañero con el que yo vuelvo a la noche después de la función y él me está esperando en casa, con la comidita, nos sentamos a charlar. O sea, él es mi compañero en todos los aspectos, desde lo filosófico de la vida hasta de humor. A mí el humor me parece lo más erotizante del mundo. Entonces, hoy por hoy, a mis casi 50, digo, claro que el sexo es importante. Siempre lo va a hacer, creo, por la personalidad que tengo y por cómo soy, pero también empezó a encontrar un lugar donde no es tan predominante eso, ¿no? Por ahí sí, 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 pasaron unos días... Calidad y no cantidad. Pero hablás de la frecuencia y no de la intensidad. Sí, totalmente. Digo, ahora nos pasan otras cosas también. Ahora cuando la ponen, la ponen. Claro, por eso digo. Así es, perverita, así es, perverita. Siempre me vas a encontrar. Lo mejor es que es difícil. No, porque además, Flor, a ver, hay una edad, la gente piensa que es al revés, la gente piensa que es al revés, pero no, por esta edad una se conoce más, sabe más lo que quiere y disfruta más. Para mí el sexo es mejor cuando más grande sos. Pero por una cuestión de que estás más experimentada, de que entendés cuáles son tus zonas de odio. Hablabas de los 50, tuvimos vuelta varias veces de los 50. Sí. ¿Vas a hacer fiesta? ¿Estás armando así como eso? ¿Pero qué les parece, chicos? Calculate. ¿Qué les parece? ¿Vos sos festivo? Como me dicen en el... Todos disfrazados. En la obra me dice la fiestera suprema. Sí, claro. Que le dicen a Dona y yo digo, patrón, quizá te estás pasada, le digo a la persona que hace Perluski. Muy bueno. Y yo soy la fiestera suprema, miráte, fiestora de 50.